Vecinas y vecinas de Castro, soy Javier Silva. Hoy es un día muy especial, la comuna cumple 447 años. Es por eso que con Ciudadan Austral queremos ser parte de esta celebración. Una celebración que conmemora esta ciudad, que ha sido fundamental para el desarrollo social, económico y cultural de la provincia de Chiloé. Soy Andrés Barrientos y desde Ciudadan Austral les enviamos un abrazo a todos los castreños. Gracias por ver el video.